Un gusto de saludar al gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez A. Buen día, Rodríguez A. Mariano Martín lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, Mariano? Bien, muchas gracias por atendernos y para ayudarnos a entender un poco cómo está hoy la situación del peronismo. Hablábamos hace minutos nomás con Carlos Acuña, uno de los triunvidos de la CGT, y, bueno, Gabriela Pepe lo mencionaba acá. ¿Cómo se va a terminar resolviendo este intríngulis que hoy es el PJ frente a un gobierno que le plantea muchos desafíos, no solo a la oposición, sino a la población en general, si se va a encontrar una oposición unificada? Me gustaría su visión, lo dejamos como tema libre, gobernador. Son dos situaciones distintas. Una es esta coyuntura, o este fin de semana, o estos días, que es el tema del presupuesto. O sea, ahí hay una movida muy intensa a nivel gobernador. Pero otro tema mucho más importante, o tan importante como ese, es buscar la unidad o los parámetros o la forma como la oposición se va a articular en unidad. Primero, el tema del presupuesto. El tema del presupuesto, el gobierno ha buscado, supongo yo, por lo que veo, pues no tengo información total, aunque la tenemos casi todos, pero no es con tanta certeza. El martes, el presidente quiere hacer una foto con los gobernadores, una foto con los gobernadores, y decir que ya goza o tiene el apoyo de los gobernadores para el presupuesto. Bueno, este es el tema que no es así, categóricamente no es así. A nosotros nos han invitado a una reunión de gobernadores, con los gobernadores, el presidente nos ha invitado a una reunión, a los gobernadores, a la reunión que yo personalmente y algunos gobernadores entendemos que para mostrarnos, presentarnos, informarnos sobre el presupuesto. Mal podemos nosotros, por lo menos en mi caso, creo que somos más que en mi caso, mal podemos nosotros avalar un presupuesto que no conocemos, tomar una decisión sobre algo que no conocemos. Esto de disfaccionar, de grosero, no, no, no. El Fondo Monetario, pensamos, por lo que parece, no se mueve sin forma, ya conoce el presupuesto, ya lo conoce, estaría como de acuerdo. Nosotros los gobernadores no lo conocemos, el pueblo argentino no lo conoce. ¿Qué es conocer el presupuesto? Le hemos presente en el proyecto, en la iniciativa legislativa. Entonces ahí miramos los números, miramos qué se ajusta, qué no se ajusta, cómo es el presupuesto equilibrado que racionalmente debe presentar cualquier gobierno y no hacer tanta laraca por cómo confeccionar un presupuesto equilibrado. Eso es, la laraca y todo lo que están haciendo, y todo este ruido que hay, es porque no saben hacer un presupuesto equilibrado, sino hacer un presupuesto ajustando a los pobres, a los más humildes, ajustando a la salud, a la educación, a las provincias argentinas, al transporte, al obrero, al obrero, al excluido. Bueno, bueno, eso es un presupuesto de ajuste a los humildes y no es lo que nadie quiere, por lo menos uno quiere, ¿no? Bueno, ese es un tema central, sí. No, digo que en ese contexto, primero, damos por cierta entonces su participación en esta foto que quiere el gobierno para el martes. Ay, no, no, me lo decías así, yo digo que no, no hay nada, por cierta. Daríamos por seria, si te invita el presidente a alguna reunión, salir de serie, tener que ir de alguna manera, si dirá el vicegobernador, yo no sé, pero no a la foto, yo no voy a la foto, yo voy a que me den el presupuesto para poder hablar con certeza sobre el presupuesto, porque ahora estamos todos hablando según lo que nos parece ser que le han presentado al Fondo Monetario. Ahora, es llamativo esto que dice usted, que el FMI sabe al detalle el presupuesto antes que los gobernadores. Sí, por lo menos los parámetros o los lineamientos generales del presupuesto los conoce el Fondo, los conoce el Fondo y no nosotros, no nosotros. Nosotros nos llamamos reuniones de ministros de Economía, donde algunos ministros conocen mucho más que otros y algunos no conocen nada y les van presentando, bueno, si ajustamos por acá, ¿qué pasa? Y entonces alguno dice, bueno, no, está bien, pero que no sea tanto. Es decir, no están hablando del presupuesto, están haciendo una negociación de cositas chiquitas que no es serio. Gobernador, ¿qué tal? Gabriela Pepe lo saluda. Gabriela, ¿cómo te va? Le quería consultar, a ver, usted decía, nosotros vamos a que nos informen del presupuesto. Esa definición salió de las últimas reuniones que tuvieron en el Consejo Federal de Inmersiones, ahí hubo un grupo de gobernadores. Hay otro sector de los gobernadores que se podrían considerar un poco más dialoguistas con el Gobierno Nacional, que tiene una relación más cercana, como Urtubey o Schiaretti, que ya... Hecho, hecho... Sí. Perdón, se ha terminado la pregunta, disculpado. Tan por sentado, digamos, que el presupuesto hay que apoyarlo, ¿no? Que el Gobierno va a tener los votos para el presupuesto. ¿Cuál es la diferencia para ustedes? Digo, ¿por qué para ustedes todavía eso no se da por cierto? Bueno, el caso del gobernador Urtubey y del gobernador Schiaretti no participaron del sector. Claro. Nosotros suponemos, o lo que usted dice puede ser cierto, que están hablando de, por otro lado, con el Gobierno o con el Ministerio Interior o con quien sea, y haciendo una negociación en paralelo o distinta, pero no me lo están representando a los gobernadores. Yo creo que no hay los gobernadores. No hay, no está eso. Es fácil decirlo y parece ser. Los gobernadores somos uno por cada provincia, y cada uno es responsable de sus actos y de su provincia. Hasta ahí vamos bien. Habrá bloques, parecería que ahora hubiera bloques más grandes o distintos. Claro. Unos más dialoguistas o que quieren aprobar el presupuesto con alguna pequeña modificación que favorezca a su provincia. Otros que están desorientados, llamémosle, y un tercer grupo que no sé cuántos somos, que decimos, no, pará, hagamos esto bien racional. Primero, entreguenos el presupuesto. Esta es la iniciativa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El presupuesto es una iniciativa que solamente la puede tener el Poder Ejecutivo de la Nación. Y entra por la Cámara de Diputados. Esta es una regla constitucional que está en todos los países del mundo y es correcta. Porque es el plan de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional. El plan del gobierno. Pero el año que viene, este está en el presupuesto. Bueno, ahí. Este plan de gobierno es especial porque el presupuesto que está haciendo el gobierno lo ha consultado o lo ha avalado o lo ha aprobado o es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Porque el gobierno ha cambiado la fuente de legitimidad o la gobernabilidad. En vez de gobernar con su oficialismo, sus votos más, los que pueda sumar de la oposición, ha dicho no. Las decisiones las toma el Fondo. Primero le preguntamos al Fondo. Ahora, si el Fondo nos avala, venimos acá a decir, che, nos avala el Fondo, hay que hacer esto, aquello. Y es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Bueno, por eso lo racional, lo correcto. Y, mire, me dicen a mí que es el peronismo irracional. Miren lo que pido. Que nos muestren el presupuesto. ¿Cómo voy a decidir? ¿Cómo voy a avalar? ¿Cómo voy a hablar del presupuesto si no lo conozco? Poder Ejecutivo. Haga lo que quiera con el Fondo, pero muestren el presupuesto para nosotros los argentinos, o por lo menos los diputados, los senadores, puedan votar un presupuesto que conozcan. Ahí está el punto, que es muy, muy racional. Mira, ustedes, para tomar una decisión, se informan. Nadie puede tomar una decisión. Ustedes, para pasar una noticia, primero tienen que estar informados. Si no lo están informados, no pueden decidir contar. Nosotros no podemos decidir si no conocemos el presupuesto. Por ahí el presupuesto no es como uno cree. Y no es tan monstruoso. Y es un presupuesto bárbaro. Y bueno, muéstrenlo. Yo creo que no, que un presupuesto le ajude tremendo, etcétera. Pero todo esto, sí. Usted, el otro día cuando se salía del CFI, usted dijo, nos hemos reunido frente al fracaso del gobierno nacional. Para el grupo, para este sector de gobernadores que se está reuniendo en el CFI, que serían como los que un poco más duros en la negociación con el gobierno, si se quiere. ¿Este gobierno ya fracasó? ¿Hay alguna forma de caminar el rumbo? La frase me pertenece y la adoptó también, citando el autor, el querido gobernador de La Pampa, Lerna. Carlos Lerna. Sí, Carlos Lerna. Y que ahora está con un problema de salud y entiendo que ha pedido licencia. Y si somos, bueno, lo he llamado por teléfono, especialmente para saludarlo y darle afecto. Bien. No todos comparten. Creo que comparten bastante o por lo menos se han quedado callados o silenciosos o han consentido las frases. Yo no hablaría en nombre de todos porque sería una imprudencia de mi parte y no quiero hacerlo. Hacerlo. Pero el gobierno ha fracasado, ha fracasado. Ha fracasado porque prometió combatir la pobreza y no lo hizo. Ha aumentado la pobreza. Y el gobierno mismo dice que hasta el trimestre que viene va a haber más y más pobreza. Lo dicen los economistas, lo dice todo el mundo. Pero se sabe porque este efecto de ahora que el comerciante vendió a 22 pesos el dólar y tiene que reponer a cerca de 40. Imagínate, imagínate, por Dios, que no haya cierres de cortinas, que luchen, aguanten, no sé cómo. Pero estamos frente a una situación dramática en la pime, en la pequeña industria, en el cono urbano, en el cono urbano, los servicios de comercio, por favor. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en San Luis tenemos los mismos problemas, pero tenemos alguna forma de mejorarlo. Bueno, esta es la cruz. El gobierno ha fracasado en lo político. Cualquier gobierno debe buscar la unidad nacional. El gobierno busca la división, enfrentándose, enfrentándose, enfrentándose. Que el kinerismo, que la corrupción, que el peronismo, que los lenialistas, que los dirigentes sociales, que, bueno, el que todo está acusado de cosas monstruosas. Y nos dividió, mirá con lo que nos divide el gobierno. Mirá con lo que nos divide el gobierno. El gobierno nacional, el señor Macri, descubre o sabe o saca de abajo de la alfombra un problema, que es un problema serio, que es las mujeres humildes que quieren interrumpir su embarazo y se encuentran y mueren. Y mueren, con estadísticas tremendas. Saca el tema y lo pone en la consideración pública. Se discute en la Cámara de Diputados. Bueno, se divide la sociedad, se ilusionan miles y... Yo soy pañuelo verde, aviso. Pero miles y miles de chicas y chicos con los pañuelos verdes se ilusionan con el triunfo en diputados. Luego, salen con mucha fuerza los pañuelos azules y festejan el triunfo en el Senado. Quedamos divididos. El senador en su provincia, su hermano... Pañuelo Azul. ¿Cómo? En su provincia, el senador... Claro, bueno, quedamos divididos. Quedamos divididos. Ahí tiene usted el caso. Con gran dolor, estamos divididos. Estamos mal con ese tema. Y no se resolvió. No, pero te lo damos en el corredor. Y no se resolvió. Te das cuenta que un presidente abre un tema, divida la sociedad y no lo resuelva. Le aclaramos a la audiencia, gobernador, que Gabriela Pepe lo interrumpió recién y yo ahora para aclarar que su hermano, Adolfo Rodríguez Sá, senador por la provincia de San Luis, fue uno de los votos en contra en la Cámara Alta. Pero bueno, la conclusión es, el gobierno abre un tema y no lo resuelve. Él tiene el derecho y yo no me meto a votar azul. Yo soy pañuelo verde, militante, militante. Nos dividieron, nos dividieron, nos pusieron mal a la sociedad, dividieron en muchísimos lados y no, nos resolvió el problema. ¿Qué presidente puede tener? O es un chico que no sabe, o es, bueno, hay una perversidad de alguna manera, porque abrir un tema, dividirnos y no resolverlo cuando hay miles de caminos. Yo no estoy diciendo ahora ser absolutamente verde o absolutamente azul. Hay en el medio caminos de resolverlo con diálogo y con comprensión. No. Gobernador, lo escucho, por supuesto, con un discurso muy crítico hacia esta gestión. ¿Usted cree que llega a término el mandato de Mauricio Macri en tiempo y forma? ¿Qué puede suceder? Déjame que haga un corolario ahora sobre el presidente Macri y lo que me estás preguntando. Bueno, estábamos ante ayer, ante ayer yo tenía que, el viernes, tenía que ir, estaba en Tirizalau, una ciudad muy bonita en San Luis, y luego tenía que dar una charla en Merlo. Entonces, pero era una diferencia de tres horas, y quedan a diez kilómetros, quince. Bueno, entonces me fui a la casa de un amigo de la escuela, de la escuela secundaria, primaria, que quiero mucho, Luis Mariano Russo. Bien, estaba en la casa de Luis Mariano Russo, y había una serie de personas que estábamos hablando, grabando mate, y teníamos tres horas para conversar. Y el tema excluyente era Mauricio Macri, Mauricio Macri. Entonces empezaron, y crítica uno, crítica dos, crítica tres, y tomábamos mate y conversábamos, y mi amigo estaba callado. El tema excluyente era Mauricio Macri, y teníamos tres horas para hablar de Mauricio Macri, porque daba el tema. Bueno, como a la pregunta que haces ahora, y mira todo lo que estábamos hablando de Mauricio Macri. Entonces, mi amigo, a la hora de esto, dice, lo que pasa, por primera vez hablaba, y dio la siguiente sentencia, sentencia. Dijo, lo que pasa, que Macri es un chambón. ¿Conoces la palabra? Sí. Bueno. Pero, ayúdenos con los milenials que nos escuchan. Ahora te la escribo, ahora te la escribo. Macri es un chambón. Entonces, se acabó. Quedamos todos que abiertos, y no hablamos más de Macri. Esta es la cuestión, la definición es perfecta. ¿Qué es un chambón? Es un jugador que juega, que dice que juega bien, etcétera, etcétera, que sale a jugar, y no juega bien. Ese es un chambón. Hace macana. Pero se presenta con la camiseta, con el pantalón, y habla todo el tiempo con el fútbol, por ejemplo, y no juega bien. Lo mismo en las cartas. Se hace un gran exímico de póker, o de canasta, o de lo que quiera, buraco, y no juega bien. Pero se presenta todo y viene y viene, entonces es el chambón. Bueno, pero está mejor definido todavía, es con el tema de las máquinas, o de los arreglos. Bueno, le das a arreglar una máquina, y es tan chambón, que no solo que no la arregla, sino que la convierte en inservible. Bueno, Macri, te dieron a arreglar un lavarropa, y sos un chambón, no lo pudiste arreglar, y lo has destruido. Esto es lo que pasa, Macri es un chambón, ¿entendemos? Macri es un chambón. Está frente a la Argentina, se presentó como un gran conocedor, si así es que sabía, hablaba de economía, hablaba de la pobreza, hablaba de la Unión Nacional, hablaba de esto y de aquello, y es un chambón, no sabe resolver nada. Mirá cómo está la Argentina, ahora hay que hablar, ¿sabes lo que hay que hablar de la Argentina? De la reconstrucción de la Argentina. De la reconstrucción. Gobernador, ¿eso cómo nos deja con una gestión por delante de un año y casi medio, un año y un cuatrimestre por delante? Quiero decir, vuelvo a la pregunta de origen, que en todo caso cabe como cierre de esta reflexión que usted comparte con nosotros. ¿Llega al final del mandato Mauricio Macri, que es una preocupación que en todo caso pertenece a la Constitución? Lo que tiene que hacer es respecto a la Constitución. Por lo menos que un chambón lea la Constitución y haga lo que la Constitución manda y dice que los mandatos son de cuatro años. Bueno, Macri, si no, ya se da cuenta de las cosas que está haciendo, bueno, tenga un giro de 180 grados y empiece a reconsiderar asuntos. Dice usted para que no adelante las elecciones. Ese es otro tema, Gloria. Eso es un problema de él, del Poder Ejecutivo. A ellos se ha votado, ellos tienen que decidir. No, nadie les va a hacer un traspié ni nada raro. Cuando estaba hablando con dureza del presupuesto, estaba hablando de dureza del procedimiento del chambón sobre el presupuesto. Nadie quiere rechazar el presupuesto. Nada, queremos que se haga un presupuesto para los argentinos, para los humildes, para los docentes. Hasta las universidades le están quitando la plata. Ciencia y técnica. Bueno, ustedes saben lo que es el dolor del coronavírus bonganense. El cierre cortino nos va pasando por las principales avenidas de las distintas ciudades, que son ciudades de trabajadores. Son ciudades de trabajar, pasas por la nube, loma, las matanzas, cortinas cerradas, cortinas cerradas, cortinas cerradas, por favor. Es tremendo, es tremendo. Bueno, las pymes, las pymes, las pymes. Sí, gobernador, en eso de cuál va a ser la respuesta del peronismo frente al gobierno nacional, frente a Mauricio Macri, y cuál va a ser la opción para 2019. Dos preguntas. Por un lado, usted cree que, usted está trabajando con esta idea de, hay 2019, ¿qué lugar le da, qué papel le da a Cristina Kirchner para el año que viene, si usted cree o no que ella tiene que ser la candidata a presidenta? Y por otro lado, le quería preguntar, porque hay una versión que dice que usted, que también estaba como un posible presidencial para el año que viene, en una reunión de gobernadores, dijo que se bajaba de esa idea. ¡No! No, no se baja. ¿Qué es lo que va a ser? Eso no, eso es, mire, no. ¿Va a ser candidato, entonces? No, 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 nada de eso, nada de eso. A ver. Nada, ninguna de las dos, nada. Yo te voy a contar cómo tiene que ser lo mejor. A ver, ¿cuál es la opción ideal para usted? Que la gente lo va aceptando. Mirá, vos tenés que poner así. Nosotros los peronistas decimos primero la patria, ¿no es cierto? Bueno, cuando decimos primero la patria, estamos diciendo el límite, el límite de nuestro, de la oposición, el límite de toda la oposición. Desde Cristina a Urtubey, mirá lo que estoy diciendo. Desde los dirigentes sociales, más duro, a los dirigentes sociales que están trabajando, luchando por los derechos de la gente. Todos, todos, todos tenemos que decir el límite es este gobierno macri-radical, este, macri-radicalismo. El límite es Mauricio Macri. ¿Está claro? Todos los demás tenemos que estar en el mismo frente. Eso diríamos primero la patria. Segundo el movimiento, así decimos naturalmente, primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Segundo el movimiento, el movimiento tiene que estar unido, unido, unido. Esa es la palabra más bonita. Si el límite de Mauricio Macri y el movimiento está unido, la oposición está unida. La oposición está unida. Y por último los hombres, ¿sabes cómo se define esto? Hay que dejar de lado las pesadillas de algunos con las candidaturas. Al periodismo le conviene que digamos quién es candidato o no, pero eso es porque ustedes, es lógico, la noticia. Sí, no nos viene mal el drama, máganos un favor. Pero lo que corresponde, no, 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 espera, lo que corresponde, lo que corresponde es que todos tengamos el candidato, como se dice, infectores. Todos tenemos candidatos. ¿Vos crees que yo no tengo candidato? Todo lo que puede, todos tenemos, vos tenés, Gabriela, Pepe lo tiene, todos tenemos candidatos. Bien, pero los candidatos mantengamos el impacto, porque lo que hay que resolverlo es, primero, el límite es Macri. Segundo, vamos a estar unidos. Y tercero, los candidatos los vamos a elegir en elecciones internas. Porque tenemos que legitimar una conducción y una candidatura, las candidaturas, tenemos que legitimarla. Y en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos que hacer internas, en el caso de legisladores, sin piso, sin techo, sin piso, por sistema DOM, sin piso. Entonces, que no haya, los que tengan más del 25%, y no, más del 25% son dos grupos, o uno. Los demás tienen menos, entonces no entra nadie en las listas, en las candidaturas. Entonces se dispersa todo. Cada uno quiere ir con un partido aparte para dividirnos. Bueno, no. Entonces, primero la patria, el límite es Mauricio Macri. Después del movimiento, tenemos que estar unidos. Y por último, los hombres. Hagamos elecciones internas. Mira qué bueno. El que lo dice es el... La oposición unida y con interna. ¿Y qué te parece? El que lo dice es el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá. Y antes de despedirlo, querría hacerle una última consulta, gobernador. Ahora usted habrá visto que en el interior, hablábamos en este programa hace un rato, del dramático y gravísimo episodio del Chaco, que terminó con la muerte de un chico de 13 años. Y también hablábamos... Decime cómo se llama el chico. No lo tengo en el... Ismael Ramírez. Ismael Ramírez. Ismael. 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 ¿Ves? Eso te lo pregunté porque a mí me cuesta acordarme del nombre. Cuando se hubiera sido de la Ciudad de Buenos Aires, el otro lugar, o no fuera Cuom, capaz que nos acordamos todo el nombre y lo decimos. Bueno... Porque además es Cuom. Ajá. Es Tova. Tova. Es Tova el chico ese. O Cuom, no sé cómo. Algunos dicen que se llaman Cuom, otros Tova. Bueno, ese chico, Ismael, 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 Ismael. Está pasando en la Argentina. Justamente la pregunta de cierre del programa... Nada más, el gobernador era... Si usted teme que episodios como ese y algunos episodios que se han registrado de aparentes saqueos o de la clásica, si se quiere, la clásica agitación social que vivimos a fin de año o hemos vivido en algunos diciembres en la Argentina, ¿usted cree que puede anticiparse o en todo caso nos espera un diciembre muy caliente este año? Mirá, yo creo que la situación social es desesperante. Desesperante. Por eso en San Luis nosotros estamos con lo que llamamos plan de inclusión social. Estamos llegando a la provincia de plan de inclusión social para que todos tengan trabajo y tengan una entrada, por lo menos, de que lo saque el nivel de indigencia. Y que puedan tener, inclusive, dos por familia. Los instalantes de las familias, aunque sean en una casa, uno, dos, los que sean mayores, que no tengan trabajo, podemos darle el plan y así lo hacemos. Segundo, nosotros ya adelantamos todo el aumento salarial para que nos empiecen a acordar ya todos a los 21 puntos que dimos. Y abrimos, abrimos en la provincia de San Luis, apretamos, como se dice, la cláusula gatillo para estar siguiendo los salarios con respecto a la inflación. Cuando nos toquen el 71% que dimos en marzo, de la inflación de marzo, ahora, que está llegando al 21%, toca, nosotros apretamos la cláusula gatillo y aumentamos los sueldos de nuevo. Para que no nos alcance la inflación. Y tercero, estamos dándole a las pymes, a los chiquititos, a los chiquititos, a los más chiquititos de todos, al comercio ese que apenas tiene mercadería. Bueno, a todo eso le estamos dando 50 mil pesos para que se pongan mercadería y, por esta desgracia, vendieron a 22 y tienen que poner a 38. Entonces, estamos haciendo una política de frente a la posibilidad de un incendio, estamos haciendo contrafuegos, contrafuegos. Si todo hiciéramos así, aliviaríamos un poco la situación. Pero no podemos hacerlo todos, porque el gobierno nacional es despiadado en este tema, despiadado. Todo a los ricos, nada a los pobres. Y bueno, quita y quita y quita, y todas esas industrias que se va al dinero, que se va al bueno. Gobernador, gracias por estos minutos con nosotros en Toma y de Acá. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Todo muy cómodo.